Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En un video anterior hicimos una instalación mínima de Ubuntu 22.04 versión LTS, soporte extendido. Y bueno, en esta instalación que hicimos, solo instalamos lo mínimo necesario. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues en el día de hoy vamos a hacer una instalación mínima de Genome sobre Ubuntu 22.04. De esta manera tenemos un escritorio mínimo sobre una base sólida. Vamos a iniciar acá. Y lo único que vamos a instalar es Genome, Section y Synacty. ¿Por qué Synacty? Porque si no instalamos, puede instalar Synacty o Genome Terminal o una terminal. Algo que le permita instalar las herramientas necesarias para su trabajo diario. ¿Por qué? Porque si no instala una terminal o no instala Synacty, no va a poder instalar ninguna otra aplicación. Porque la instalación es tan mínima que solo incluye un editor de texto más algunas configuraciones de genomes. Configuraciones básicas. Así que nosotros vamos a instalar estos dos paquetes para tener nuestra instalación mínima, mínima de Genome que sería la instalación para mí, la instalación ideal. Por supuesto que esta instalación no va a incluir las modificaciones realizadas por el equipo de desarrollo de Ubuntu y me refiero a las modificaciones rachadas a Genome en cuanto a configuración, temas, marca y todas estas modificaciones que hace Ubuntu para que Genome tenga un sello particular de Ubuntu. En este caso no. En este caso vamos a usar un Genome estándar que incluso en el video anterior instalamos una versión parecida pero que incluye un poco más de aplicaciones y para ello, bueno, tiene que ver el video anterior. Así que vamos a esperar a que termine el proceso de instalación y para reiniciar y ver cómo se ve este Genome. ¡Suscríbete al canal! Esperemos a que complete el proceso. Creo que va rápido. Gracias. 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 Ahora solo nos queda reiniciar. Acá tengo que poner sudo. Y aquí, bueno, tenemos un problema con el mouse, realmente. Parece que no detecta la configuración del mouse. Parece que no detecta la configuración del mouse. Tenemos un problema con el mouse que habría que arreglar. Por supuesto, no me el puntero. Yo creo que es que no hemos instalado los punteros del mouse para seleccionar. Entonces habría que instalarlo. Así que entramos. Tan mínima la instalación que no tenemos el puntero. Y aquí tenemos a nuestra instalación de mínima de genomes. Ahora vamos a poner la pantalla completa. 1920 x 1080. Y hay momentos, como pueden ver, ya se arregló el mouse. Vamos a ver. No. Hay momentos en que no se arregla el mouse. Vamos a ver si podemos cambiar esa información. Si no, habría que buscar. Bueno, aquí, cuando podemos ver que seleccionamos eso, estoy seguro que es un problema de que no hemos instalado los punteros del mouse. Y entonces, de esa forma, nos falta algún puntero o algo de eso. Y de esa forma se ve así. Se ve como un recuadrito. Yo creo que es un asunto de instalar el mouse correspondiente. Y vamos a ver las aplicaciones que instalamos. Es una instalación mínima. Como pueden ver, solo tengo un editor de texto. Y dentro de los utilitarios, mira, me instaló Tilex. Una herramienta. Digo, una. Que raro. No le dije que me instalara Tilex. Que es una terminal. Ya aquí puedo administrar mis paquetes. Instalar paquetes, desinstalar paquetes. Y sobre esta instalación mínima, instalar todas las herramientas necesarias que voy a usar en mi trabajo diario. Entonces, como les decía, aquí tenemos. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos mínimo, mínimo. Las instalaciones mínimas. Y aquí tenemos a Synactic Package Manager. Solo un editor de texto. Los utilitarios dentro de los utilitarios. Un configurador de red. Y el editor de texto que es. Vamos a ver. Creo que es. Hedit. El editor de texto. Hedit. En este caso, no se incluye file. Como el editor de texto. Por defecto. Y bueno, tenemos la terminal Tilex. No me di cuenta. Realmente creo que yo no la instalé. Pero parece que hay alguna dependencia por ahí. De esta terminal. Que se instaló. Muy bien. Es algo que a mí no me molesta. Puede ser que a otros sí. Pero vamos a usar. Vamos a usar a Synactic. Porque. Eh. Quiero ver. Si. Es posible. Instalar. Un tema. Para el mouse. Y se arregla. Este. Asunto. Lo primero que voy a hacer. Es. Hacer un reload. De. De que. De los. Repositorios de Ubuntu. Y bueno. Aquí podemos. No uso mucho Synactic. Prácticamente. No lo he usado nunca. Pero. Eh. Sé que funciona muy bien. Como pueden ver. Es una interfaz. Sumamente clara. Sencilla. Y. Entonces. Eh. Entonces. Me permite. Hacer. Las tareas necesarias. Como. Instalar. Desinstalar. Y. Eh. Actualizar. Paquetes. Tengo una instalación mínima. 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 Genome. Esto me gusta. Me encanta. Me encanta mucho. Ayer hacía un video. Sobre. Eh. Open Mandriva. Que. También podía ser una instalación mínima. Del escritorio KDE. En este caso. De. Genome. Sobre Ubuntu. Ubuntu. 22.04. Versión. O. Soporte. Extendido. Vamos a ver si. Puedo buscar aquí. Eh. El. Mouse. Habría que buscar. Poco a poco. El. Que quiero instalar. Quizás. Vamos a ver. Vamos a ver. Mmm. Vamos a ver si. Por. Buscando. Aquí. Por el nombre. Solo por el nombre. A description and name. Solo a nombre. También puedo. Solo en el nombre. Quiero. Quiero buscar. Mouse. Para ver. Si. Aparece. Pues. No veo nada. Que tenga aquí. Eh. Pointer. Quizás. Es. Pointer. Vamos a buscar. Por. Pointer. A ver. Si. Se nos arregla. Pues. No tengo. Tampoco. Algo de. Pointer. Vamos a quitarle. El guión. Eh. No. Mouse. Vamos a buscar. Mouse. Otra vez. A ver que. Si podemos. Instalar. Un tema. Es que. No recuerdo. El tema. Que usa. Vamos a usar. Vamos a usar. El tema. A ver. Si nos instala. Ya por defecto. El tema. Ahí está. Aquí está. Está. Aquí tenemos. El tema. De los. Íconos. Aquí podemos. Instalar. Por ejemplo. Vamos a ver. Esto es para. Que. Las aplicaciones. Que ustedes. Tengan también. Una apariencia. Similar. A las de. Genome. Y. Bueno. Realmente. Eh. No veo. Nada. Aquí. Que. Que sea. Un mouse. Yo. Por lo general. No. Ando. Configurando. Mi escritorio. Lo instalo. Y listo. Pero. Vamos a instalar. A ver. Que. Ok. Podemos. Ver. El mouse. Ahora. Sigue. Con. Pero. Ya. Tenemos. La configuración. Mínima. Pero. Esto es. Solo. Intablamos. El. Ícono. El. Tema. De. A ver. Por. Acá. A buscar. Quiero. Buscar. Acá. A ver. A ver. no puedo cambiar parece el tema acá no puedo cambiar es solo el background si puedo instalar GenomeTwitter ya vemos esto ah ya tenemos algo aquí es diferente ya cambió podemos ver si cuando instalamos el tema de los iconos me cambió creo que se resolvió el problema del mouse bueno hay bastante ruido exterior espero que algo de lo que estoy diciendo se escuche solo quiero instalar Nautilus para tener ya por lo menos un administrador de fichero instalado así que marco Nautilus bueno está marcado ahora si está marcado Nautilus lo marco y lo instalo y así de manera similar puedo ir instalando todas las aplicaciones necesarias para trabajar diariamente así que lo último que voy a hacer es instalar Nautilus para ver cómo se ve y de esta manera estaríamos terminando con el video de hoy digo Nautilus digo Nautilus acá y ya tengo vamos a ver acá ya tengo bueno no se me refleja acá pues es probable que me falten algunas configuraciones pero no obstante puedo buscarlo por aquí Nautilus o Files como podemos ver acá ya tenemos las configuraciones digo el administrador de fichero instalado y tengo una instalación mínima digo repito me encanta esto me encanta porque solo tengo lo que necesito lo que necesito para mí un editor de texto siempre va a hacer falta y entonces no me molesta que haber instalado Hedi por defecto y bueno tengo una instalación mínima incluso la tipografía no es la tipografía de Ubuntu pero estas son cositas que se pueden ir modificando y puede ir configurando su escritorio para que quede de la forma que a usted le gusta esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres